Hola, 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 vamos a continuar con Disgaea, ay Dios, se me ha olvidado mirar una cosa, se me ha olvidado mirar una cosa, rápido, dejarme comprobar la entrada del diario, no la leí fuera de cámara. Voy a colismearla. Vale, no hay mucho spoiler, o sea, no hay spoiler, la verdad, pero es que el capítulo se llama El secreto de Edna, entonces quería comprobarlo y no lo comprobé fuera de cámara, me se olvidó. ¡No se ha visto! Duda y decisión, todo esto es por mis recuerdos, no... Valdrá de nada sentirme culpable ahora, no tengo nada más que perder, ¿a quién le importa a nadie más? Tengo mi propia forma de vivir, nadie va a interponerse en mi camino, esta es mi única opción. en otras palabras, vamos a hacer cosas, lo que sí, que... posiblemente... a ver, bueno, he farmeado fuera de cámara, ¿he subido algún personaje nuevo? Lo único es que no he subido muchísimo el nivel de la gente. Así que puede que ocurran accidentes, entre comillas. Algunos sí que han subido más, otros han subido menos. He subido un ninja, una samurai, que creo que no los he mostrado todavía, y mago verde por tener. Y tú... Ah, sí. He reorganizado un poco... He reorganizado un poco al personal, para poner a los plenis al final. Y... Estos plenis creo que son los últimos plenis que están reiniciados, pero que no los he llegado a subir de nivel tampoco. Y Cerito sigue subiendo de nivel, la base de curar al personal, pero vale... Eeeeh... Pues... Realmente poco más. Si os fijáis, la hard tiene menos nivel que con el que empezó el otro día. Pero es que... Lo he subido de nivel un poco de más haciendo farmeo, entonces lo he reiniciado otra vez, porque si no, a lo mejor... Iba a ser demasiado. Y según digo, iba a ser demasiado... En realidad... Si os fijáis, la hard con nivel 12 tiene más vida que Etna. Con nivel 16. Eso es porque el otro día, me vino a la cabeza una cosa. Si el Disgaea 1... No es como futuros Disgaeas, en los que no hay que matar realmente a nadie en el item war, en el mundo de los objetos... ¿Cuánto puedo aprovecharme de esto? Y la respuesta es bastante. Porque el anillo este que tengo, que es el mejor objeto que tengo en este momento, que me subía 35 a todas las estadísticas... Básicamente, como no hay que matar a nadie en el mundo de los objetos, lo he podido subir a nivel 30 sin ningún tipo de problema. Básicamente, luego supongo que a lo mejor si nos queda tiempo hoy, explicaré cómo farmear el mundo de los objetos completamente gratis. Porque con que tengas... Gente con puños. Que tengan la habilidad para poder mover a la gente. Puedes quitar a la peña del portal dimensional y por tanto subir objetos gratis. Entonces el objeto este ahora me sube de ciento y pico a todas las estadísticas. Lo cual es bastante cheto. Pero... Y también he subido la espada bastarda que he comprado porque, ¿por qué no? Bueno, así que seguramente al final del live stream de hoy, aparte de crear a la gente, vamos a ver lo que podemos farmear. Vamos a ver si podemos hacer algún objeto un poco más absurdo. Solamente porque sí. Pero bueno. Como ya digo, la gente no está muy subida. Puede que haya gente que muera. Pero es, como ya digo, un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Y aparte, hoy a lo mejor desbloqueamos otro nivel de farmeo interesante. Puede que lo muestre también. Selecciona dónde quieres ir. Vamos a Jotunheim. Una cosa, perdón, que se me olvidó mostrar. Como tuve que farmear un poquito fuera de cámara. Aunque en esta ocasión no farmea mucho. Excepto lo del objeto. Tenía la curiosidad de ver si podía, ya digo, hacer objetos chetillos fácilmente. Y sí que puedo. Así que eso. Había una escena, no una escena. Tenía una frase, la guía dimensional. Que me decía, eh, te han abierto el portal a ti. No hemos tenido que abrir el portal nosotros. Te lo han abierto a ti. O sea que te están esperando. Directamente aquí. Oh, Dios mío, es definitivamente una trampa. Pero me gusta su atrevimiento. Así que vamos a Jotunheim. Y lo más divertido de ir a Jotunheim es que es otra partida de hielo. Por lo tanto, los magos de fuego van a triunfar. Ahora. Esto del daño aliado. Menos ataque y más defensa. El daño aliado 20% pues no me interesa. Una barbaridad. A los aliados les van a hacer 20% de daño cada turno que estemos en casillas amarillas. Y son todas amarillas, ¿verdad? Todas amarillas. Cosas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos cristales amarillos en casillas amarillas. De hecho, si queremos llegar hasta aquí, tenemos que pasar por los enemigos. ¿Dónde está? Me falta un cristal. Ah, aquí está. Vale. 123 de vida. No es despreciable. Y este es el de ataque. Este es el de daño aliado. Y este es el de defensa. Vale. Pues... El de defensa me importa poco porque también es defensa para nosotros mismos. Es más sobrevivir. Y no son mucha cantidad de enemigos. Aparte, solamente vamos a activar a un grupo cada vez de 3 enemigos. Así que no pasa nada. Esto tiene que ser destruido, básicamente. Y con menos ataque y más defensa va a ser un poco complicado, pero bueno. El ataque también influye a la magia, si no recuerdo mal. Saquemos a la peña. Ah, por cierto, le cambié la espada a la Harley. Es más cheta todavía, pero bueno. Y puede que tenga algún ataque nuevo. Ah, pues no. Como lo reinicié, no tiene ataque nuevo ahora mismo. Necesitamos lanzar. El mago rojo a lo mejor no hace falta... Tener que lanzar con dos personas. Tenemos mega fuego. Y tenemos cuatro ranuras. O sea que puedo pegaros a todos. Lo único es que a lo mejor tendría que haber hecho Magic Boost para intentar contrarrestar esa defensa y ataque reducido. Tenía que haberlo hecho para empezar, pero bueno. Vamos a enviar a ti. A que le hagas un Magic Boost. Oh, Dios mío. Pensaba que llegaríamos. Te he lanzado a un sitio un poco malo. Los caballeros mágicos ya tienen un montón de habilidades distintas. Tienen para subir ataque, defensa, tienen para subir de todo, pero bueno. Eh, Magic Boost. Mega fuego y a ver qué ocurre. Setenta y nueve. Eso es menos de lo que me gustaría. Quiero librarme del daño aliado. El daño aliado realmente es lo único que me preocupa. Ya que al subir defensa y todas esas movidas... Realmente nosotros también sería como que tuviéramos más vida. Es muy probable que no nos maten. Tendremos que sacar un Lajarl, supongo. Esto... En futuros juegos a los ladrones no tiran tanto, macho. No entiendo cómo le han puesto tanto... Lanzamiento a estos en este juego. Ataco a dos, vale. Bien. Por lo menos no recibimos 20% de daño por cada turno, que eso es lo que más me preocupaba. Lajarl puede que a lo mejor atraiga a estos tres enemigos, pero Lajarl, como ya digo, le he puesto objetos chetos. Así que no me preocupa para nada su seguridad. Lajarl va a sobrevivir. Pero vamos a comprobar... Esta maga roja... A lo mejor está suficientemente cerca para atraer la atención de estos dos. Idealmente preferiría que estuvieran muertos. Vamos a seguir solamente porque perder a la maga roja en el nivel de hielo... Va a ser mala cosa. Por aquí no creo que vengan. Y aunque vengan no llegan a tiempo, o sea, no tienen tanto movimiento esta gente. Sin embargo, estos dos de aquí arriba... Míralo, sí que llegan a por la maga roja justo. Y eso no es buena cosa. Madre mía, no sé si vamos a llegar con este lanzamiento. Por los pelos. Bien. El problema es que realmente el que me preocupa es este, que es el que puede llegar, no el otro. Así que... Bien. Ah, solamente puedo sacar uno más. Interesante. Saquemos al ninja. Para que haga cosas de ninja. Que realmente no va a hacer nada porque no llega. Y el agente con pistola ya la ha sacado, por supuesto. Y el arco no va a llegar, ¿verdad? No. Si podemos por lo menos ver al ninja a ver si hace algo, pero... Por llamar la atención, pero no creo que vengan a por él. Nivel 13, 140 y pico de vida. No debería morir. Han ido a por la maga roja, por supuesto. Le quitan nada. El 50% menos de ataque. Lo único es que nos ha envenenado a los dos. Porque claro que nos ha envenenado a los dos. Los caballeros mágicos están muy bien, pero claro, curar no pueden curar. Podemos subir defensa, pero... Los ninjas quiero mostrarlos porque... Sí que tienen una cosa cheta, que es efectivamente que la evasión... La evasión en este juego está muy cheta. La Harl. Tienes una cosa muy entretenida que hacer por aquí. Inténtalo. Están los tres en línea recta. El problema es que están demasiado bajos. Y por eso no les vas a poder pegar. La harperoea. Solo le pegamos al primero ninja. Métete ahí. Total. También, por cierto, los ninjas tienen más maestría con... Puños que con espadas. Y yo pensaba que tenían más maestría con espadas. Pero qué más da. Ataque normalito. Contra. Contra, contra. Los ninjas tienen bastantes contras. Y lo mejor de todo, la evasión que tienen es muy tocha. Básicamente tienen de cosa especial mucha evasión. Por lo tanto, la mayoría de los taques son misses. Así que con un poquito de suerte, aunque también dependes de la suerte... Son inmatables. Vamos a necesitar algún curandero posiblemente. Para salir de esta situación del veneno. Así que, Flon... Ves yendo para allá. Para hacer el poder del amor. Ahora, ¿estamos dentro del rango enemigo? No. Menos mal. Tú, la verdad es que el mago de hielo me está sobrando. Cojamos a... Ronin. No llego tampoco con los ataques. El poder del amor cura veneno. Creo que no, pero les cura la vida. Por lo tanto, aguantan más sin morirse. Que el veneno quita vida porcentual. Ahí le da igual que tengamos 50% más de defensa. Lo que sí que podemos hacer es aprovecharnos de una cosa que no estoy haciendo. Para llegar al objetivo. Saquemos a Etna que haga cosas de Etna. Y empecemos a atacar estos mamarrachos. ¡Ah, sí! Tengo nuevas habilidades. Aunque Asteroid Dread puede que lo hayamos visto ya. Pero es atacar a dos enemigos, lo cual está bien. Spoil. Pero es que no tengo spoiler. No lo tengo. Hay habilidades que no tengo. Flon solamente tiene su habilidad esa porque es que no ha subido de nivel casi nada. Flon si aprende habilidades curativas eventualmente quita el veneno. Pero ahora mismo no. O sea, nuestras habilidades especiales son una. Joder, me paso de rosca. ¿Quién más quiere... Ir para allá? No. Atácale a este. Vaya, por Dios. Bueno, da igual. No sé si he atacado con todo el mundo que podía atacar. Bueno, da igual. Afro no había que subirle de nivel ya. Pero es que curando sube muy poco. Si yo querría... Macho, qué asco de enemigos con el veneno, ¿eh? Quitan una mierda, pero el veneno jode. ¡Achus! Nada. Contra. ¿Quieres que lo matas? Sí, perfecto. Pero también me gustaría que subierais niveles como la gente que sube niveles. Es que digo, no quita una mierda, pero el puñetero... Veneno de las narices. Nada más que fastidiar. Hagamos ataque Prini. Matemos a este tío de aquí. Y a este ya vendrá alguien más a encargarse. Yo seguiré farmeando el poder del amor con estas dos, ya que al fin y al cabo... Es curación. Y así a ver si sube de nivel Flon, que está a nivel 11, nada más es un poco triste. Tú... Vas a ir a por el otro enemigo que se ha quedado sin tocar. El problema es que me tienes que dejar un momento. Porque hay un hueco ocupado que no debería estarlo. Ataque Prini. Y ahora sí. Bueno, el poder del amor. Curar vida gratis. No gratis, pero como no usamos a Flon en casi nada... Sí es básicamente gratis. La Harl. Aunque es mucho afán de protagonismo. A ver si llegas a por el de ahí abajo. Hazle el ataque Huracán, que está cheto. Está bastante subido. Vale, pues creo que... Esto debería acabar con todos. Este seguramente sobreviva, pero ya le haremos algún contraataque. Ah, 100 Cuerno está mal. No le podemos hacer contraataques a este ataque. Eres muy tonto. Ataque triple posiblemente... No, doble. No, doble. Cúremonos. Y ahora, si no recuerdo mal... Ah, por cierto. Tengo que coger las recompensas del banco, que están sin coger. Y este orbe de las narices tiene que valer dinero. Dejarme comprobarlo, porque estoy pensando en... ¿De qué manera aprovecharme de las cosas? Este orbe definitivamente vale dinero. Y como ya digo, realmente no lo necesito. Vale que me suelta un porrón de ASP. Bueno, 290 tampoco es tanto, tanto. Pero es que este dinero creo que lo voy a reinvertir en otras cosas. Voy a... Vamos a ver... ¿Cómo aprovecharnos de esto? Vendido. Vaya que sí, vendido. Tengo... Rango de producto 3. Tengo rango de consumidor 7. Podemos subir el rango de producto hasta nivel 7. Me gustaría ver qué me venden cuando llego a nivel 7 de rango. Así que eso lo haremos después. Pero puede que compre cosas ridículas con ese dinero que acabamos de conseguir gratis. Eso me lo han dado por el farmeo. Por haber recuperado tanto SP de los aliados. Por haber farmeado haciendo habilidades especiales. Lo de paje, como ya digo, lo que he farmeado fuera de cámara no se ha visto. Pero aquí... Debería ser un buen mapa de farmeo. Posiblemente. ¿Quiénes son estos tipos? Estaba... Estaba esperando a ver. Qué aterradora trampa me estaba esperando. Pero en su lugar me encuentro a estos... Debiluchos... Demonios. A estos demonios debiluchos. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? ¡Oh! Ya me acuerdo cuál era la trampa. ¡Una vida maravillosa! ¡Paz mundial! ¡Seamos todos amigos! ¡P-P-P-P-P-P-P-Pararar! ¡Las chicas pueden tomar la iniciativa! ¡Las chicas! ¿Qué pasa? ¡Oh, a él odia cuando la gente es optimista! ¡Ah, con que sí! ¡Vamos a ver! ¡Amor eterno! ¡Ah, la peor palabra de Ennex que existe! ¿Estás intentando matarme? ¡Pero es mi palabra favorita! ¡Ahíta sea! ¿Cómo conocen mi debilidad? ¡Ah! Es verdad, esto es una cosa que ocurre. Las estadísticas de la Harl han descendido temporalmente. Y no es coña. En este mapa tengo menos estadísticas con la Harl. Que siguen siendo ligeramente más que las que Edna, gracias a los objetos chetos, pero... Pero no podremos depender de ello. A ver... ¡Oh, Dios mío! Un ninja... A ver quién es el tonto que le pega. Sin que esquive el ataque, como buen ninja. Vale, lo importante es que estos demonios son debiluchos. Nivel 12, pero este es nivel 15. Y luego nos van a campear con pistolitas. Con nivel 15 por aquí también. Pero la gente sigue siendo débil al fuego. ¿La evasión afecta a los ataques elementales? Me parece que sí. ¿Qué haría el zorro? Sacar a esta aquí con el ninja... Vamos a ver que el ninja no pueda llegar a por nosotros. Tiene bastante movimiento, el desgraciado. Y los camperos van a ser un problema también. Porque estos sí que tienen un huevo de rango y... Movimiento. Pueden ponerse por aquí a dispararme. O sea que no va a haber mucho sitio seguro. Y están demasiado alejados para poder pillar a varios en los mismos ataques. Nada más que voy a poder atacar a dos a la vez. Esto va a ser arriesgado. También podemos coger y lanzar a alguien a esta zona. Para poder por lo menos llamar la atención de estos dos. Y seguramente matarlos. ¿A quién he atacado? ¿He atacado a alguien? No. Lo que no sé es si el fuego los matará de una. Tienen 160 de vida y 148. Sin tener que hacer megafuego. Pero es que no tengo rango para el megafuego. Están colocados de la peor manera. No están... Hombre. Estos sí que hay varios seguidos. Pero... El ninja no llega por mí. Que es lo importante. Los Magic Knight aprenden habilidades aleatorias. Y este Magic Knight tiene fuego también. Y megafuego. Lo único que no tengo rango ni con el fuego normal. Solamente voy a poder matar a uno de ellos. Interesante. Mi idea es... No digo que sea una buena idea. Solamente que es una idea. Doble Magic Boost. Por supuesto no puedo hacer Magic Boost. En línea recta. Tú si puedes. Tú no tienes ni Magic Boost. Tú no estás subida de nivel. Vuelve a meterte. ¡Ah! ¡Ah! Por cierto. Una cosa que se me ha olvidado decir. Hoy seguramente sí que... He desbloqueado... Cosas que me faltaban por desbloquear. No hemos desbloqueado... El siguiente... La siguiente clase de Magua hasta ahora. Porque nos faltó siempre hacer una cosa. Luego lo explico cuando tengamos que crear nuevos personajes. Pero he desbloqueado el siguiente rango de magos. Lo único que había que hacer es... Había que tener tres magos. Uno de cada tipo. Fuego, hielo y viento. De nivel 5 mínimo. Y hemos tenido magos de nivel 5 de todos los colores. Lo que pasa es que no siempre del mismo sexo. Y de los tres colores a la vez. Así que tuve que crear un mago masculino de... Hielo, creo. O de viento. Y subirlo a nivel 5. Y un mago femenino de fuego o algo así. Subirlo a nivel 5. No, de hielo. Y subirlo a nivel 5. Y deletearlos para poder desbloquear la nueva clase. Porque si no, siempre estábamos faltándonos un mago de algún color. Y no podíamos. Vale. Vamos a lo que íbamos. Si quiero hacer esto, tú te tienes que poner aquí. Y entonces hacer... Magic Boost. O sea que hoy si queréis reiniciar, decírmelo. Tú también haces Magic Boost inclinado. Tú haces fuego normal. Y reza. Para que la gente se muera. Tú haces Mega Fuego. Y lo mismo. Deberían morir. Pero esta gente es blandita. Y está en rango de que les disparen. Por lo tanto... Vamos a coger a gente que pueda lanzar. A la Harl. Aunque le hayan disminuido las estadísticas. Aún así es el que más quita. Quita bastante menos que antes, pero es el que más quita. Y tenemos que matar a este tío de aquí. Además este ataque es de fuego, lo cual... Algo va a salvarme. Y a ver qué ocurre. Los renacimientos los vemos al final del live stream, por favor. Ah sí, los Magic Knight tienen una cosa especial. Que cuando atacas... Nooo. De forma normal... Suelen hacer también el elemento del que tengan aprendido. Vale, aquí no ha muerto ni el Tato. Entonces... La segunda opción es sacar a gente normal. Me quedan cuatro. Plon. Briniray no es de fuego. Lástima. Avalancha es un ataque bastante cheto. Pero necesito espacio para ejecutarlo. Y no tengo espacio para ejecutarlo. Asteroid Drop no consigo pillar a dos a la vez para hacerlo y que merezca la pena. Eh, sí, pero pillo aliados también, no. Y ni siquiera puedo salir. Pongamos a gente en medio para que no puedan... Matarnos. Defendamos a la gente con menos vida, pero no garantizo absolutamente nada. ¿Sabes qué? Vamos a sacar... A nuestro propio ninja. Debería sobrevivir, tal vez. No, el único problema es que no tengo rango para hacer los ataques. Entonces... Vamos, tengo hasta el tercer ataque con este Warrior. O sea, que este debería morir más que... Vamos, la hostia. Etna, ¿qué ataque he hecho contigo entonces al final? Solo por si acaso. Sky Lounge, supongo que es bastante buen ataque. Eh... Pues a ver dónde deciden ir los enemigos. Ahí va a estar la coña. Bien, necesitaba que se hubiera asombrado. Fisura colosal. Guay. Bien, nos hemos librado de los blanditos que había aquí cerca. Y esta gente no tiene suficiente rango para llegar hacia mis magos. El único que me preocupa eres tú. Porque puede venir aquí perfectamente y disparar. Porque las pistolas tienen mucho rango, pero veremos lo que ocurre. Rezar lo que sepáis. Sobre todo tu Lobo Aureo, que solo tienes nivel 10. Ahí va. A donde yo suponía que iba a ir. Oh, 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 oh. Me están quitando vida. ¡Hostias! En rápido giro argumental. No esperaba que fueran ir a por este. Porque tiene bastante... Tenía. Bastante vida. Pero claro, no pensé que todos podían ir a por él. Y que la han salido con ataque combinado triple, además. ¡Ja! Ahí me han sorprendido. No te voy a mentir. Pero como dice el reflan... El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Estáis todos muy juntitos y muy bien. Para aprovecharnos de todo el fuego. Joder, eh. ¿Tú cuánta resistencia tienes? ¿78? Pues te hemos quitado nada y menos. La Hartus iría a lo tuyo. Etna, ¿puedes aprovecharte de esta situación de alguna forma? Ya lo creo que sí. Por lo menos no me han quitado la maga de fuego. Porque la maga de fuego me iba a doler si me la quitan. Y honestamente... No te quiero mentir. El karateka ahora mismo era prescindible. Ya desbloqueo a la clase que nos hacía falta. ¿Estás bien, Laharl? ¡Apenas! Casi acabas conmigo al decir eso. ¿Quieres decir eterno amor? ¡Para! Lo estás haciendo a posta, ¿verdad? Príncipe, ahora no es momento de hacer el tonto. Tenemos que recuperar esa foto. ¿Qué foto ha sido de la foto avergonzante y esa? ¿Crees que no lo sé? Arquero ya tenemos. Para desbloquear personajes que nos faltan, aún queda. O sea que no os preocupéis. ¿Estás seguro que podemos permitir que esto continúe? Básicamente ahora mismo he desbloqueado a todos los personajes que tenía que desbloquear. Hasta bastante más avanzado en la historia. O sea que... No tenemos que preocuparnos de desbloquear más personajes en este momento. Si pensara que... Habría que haber hecho algo... Lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Tengo fe en ella. Ah, te preocupas innecesariamente. Pero lo entiendo. Tomaré medidas... Solo por si acaso. Ahora lo que vamos a hacer es curar a la gente. Pero... Darth Kira... Con los prinis. Y eventualmente te transformarás en uno de ellos. Ahora mismo no, pero... Puede que aproveche también para mostrar cómo transformar a la gente en un prinis. Y para eso me he creado el anillo este cheto. Para poder superar las pruebas de... Para poder superar las pruebas... De... De subir influencia aquí en el... En la asamblea oscura sin tener que farmear. Estamos todos curados. Maravilloso. ¿Cómo que si has muerto? ¿Cómo se dicen las cosas? Pero... Eso. Que vamos a lo nuestro. Una cosa que creo que acaba de ocurrir. Este nivel. Espero no perder un tiempo semivalioso. Debería ser el siguiente nivel de farmear. He farmeado un poco en... En 4-1. No un tanto como antes. Pero el siguiente nivel de farmeo debería ser este. No, no lo es. ¿Es 5-3? ¿Es 5-4? Pensaba que era 5-2. Me estoy equivocando entonces. No pasa nada. Puedo salir del combate. Pasemos a 5-3. A lo mejor es 5-3 el de farmeo. Tiene que ser este nivel. ¡Ah, qué niño tan mono! ¡Ah! ¿Lahar, por qué gritas? No sé por qué, pero por algún motivo no puedo... Soportar a las mujeres con cuerpos sexys. Aunque aparte, las chicas planas como vosotras no tienen ningún efecto en mí. ¡Pues perdónanos por estar planas! Ah, mira, el que faltaba. ¡Tú eres! ¡Ah! Pasado una buena temporada, eh, príncipe. ¿Todavía me recuerdas? ¿Cómo iba a poder olvidarme de ti? Eres Maderas, el subordinado, el vasallo. Que echaron del castillo por robar el snack favorito de mi viejo. Los pretzels oscuros estos, los lacitos negros. ¡Vaya, eso es lo que yo llamaría patético! Así que el ladrón de... Ladrón de... Ladrón de... Pretzels oscuros, barra... Eh... Desterrado. ¿Qué es lo que quieres de mí ahora? Quiero convertirme en Overlord, por supuesto. ¿Ah, qué es lo que quieres de mí ahora? No es lo que puedes decir. No es lo que quieres de mí ahora. No es lo que quieres decir. No es lo que quieres decir. ¡Ah! ¡No es lo que quieres decir! Deja de hacerte el duro, príncipe, conozco todas tus debilidades. ¿Verdad que sí, Etna? Etna, tú. ¿Te acabas de dar cuenta ahora? Sí, Etna es mi perrito faldero, mi perro fiel. Siempre que tenga su memoria en mis manos, hará lo que quiera que le pida. Hará lo que sea que le pida, ¿qué más da? Ahora, mi querido príncipe, este sitio se convertirá en tu tumba. Etna, ha servido tu propósito. Estoy muy contento con los resultados, ahora muere junto con tu príncipe. Pero, teníamos un trato. ¿Qué hay de mis recuerdos? ¿De qué sirven los recuerdos cuando estás a punto de morir? Eh, he oído risas mejores. Ahora todo tiene sentido, no me extraña que conociera mi debilidad. Tú sacaste esas fotos también, ¿verdad? La Har, solo fue porque ese demonio le robó los recuerdos. Si le decía, no acepto ninguna excusa de un traidor. Dejad de parlotear y sacar a estas mujeres sexys de mi vista. Supongo que en esta partida también tengo menos estadísticas con la Har, no me acuerdo. Creo que sí. Es lo suyo. Sin embargo, este es el nivel de farmeo cojonudo. Porque enemigos de nivel 14, interesante todo. Pero lo más interesante de todo esto, es que todas las casillas son invencibles, excepto la verde. Entonces hay varias cosas que podemos hacer para superar este nivel. Lo primero es que no podemos pasar por donde haya enemigos. Y si me van a rodear, no voy a poder moverme. La cosa va a ser hacer una torre para poder llegar hasta aquí. Y una vez que llegamos hasta aquí, hacer que los enemigos se pongan en esta casilla y matarlos. ¿Qué es lo que pasa también? Que podemos fusionar a los enemigos. Y hacer que los enemigos tengan más nivel. Y una vez que los enemigos tengan más nivel, ponerlos aquí hasta que los matemos. Siempre que les quitemos algo de vida, eventualmente van a morir. La cosa es no fusionarlos demasiado. Pero a lo mejor podemos fusionar dos a dos a los enemigos y no pasa nada. Así que ahora mismo no tenemos ningún tipo de prisa. Hombre, este nivel para farmeo está bien, pero es un poco cansado. ¡Ale! Nivel 28. Yo creo que con un nivel 28 podemos. Espero poder. Si no, tendré que huir con el rabo entre las piernas del nivel este. Pero... No tenemos prisa. Lo que sí que deberíamos hacer es empezar a hacer una torre para atraer a los enemigos hacia donde queremos que vayan. ¿Dónde están mis lanzadores? Los he perdido. ¡Ah, Dios! ¡Qué susto! Pensaba que te habían matado, macho. No te encontraba. ¡Vámonos de paseo! ¡Wiii! Menos mal que se puede tirar en diagonal. Oye, por favor. Ahora. Y aún así vamos a llegar por los pelos. Básicamente, tú vas a ser el cebo. Te vas a poner aquí. Aquí eres invencible, así que no pasa nada. A ver, alternativamente, la forma normal de pasarse el nivel es coger esto y tirarlo aquí para quitar la invencibilidad. Lo que pasa es que la invencibilidad también me afecta a mí. Somos invencibles. No podemos morir en estas casillas. Así que no voy a hacer esto. Lo que voy a hacer en su lugar es atraer a la gente aquí y echarle fuego. Eso va a ser la opción ganadora. Y ahora mismo ni siquiera me hace falta sacar a más gente. Vamos a ver cómo nos pegan y que me dé exactamente igual. También en este mapa se puede farmear nivel de habilidades. Porque vas a poder farmear y contraataques para subir maestría del arma y todo eso. Aquí nos podríamos quedar pegándonos hasta el infinito. No hay límite de turnos. Y esta es una forma en la que la gente sube maestría con las armas. Utilizar las armas mucho en este nivel. Hasta el infinito como ya digo. Vale, a ver. Vosotras dos. Vale. Ya digo, estoy creando gente de nivel 28 que creo que puedo con ellas. Tienen estadísticas 400 de vida, 194 de ataque, resistencias bastante altas, pero mientras no le quitemos 0, deberíamos poder con ellas. Ya digo, eventualmente lo que vas a hacer es fusionar a todas en un solo enemigo que tendrá nivel 100 y pico y hacer el super farmeo. ¿Tú cuánto nivel tenías? Tú eres ya de nivel 28, ¿verdad? Bueno, pasando de ti. Tú también eres de nivel 28. Vale. Vamos a seguir fusionando gente, que hay muchos ahora mismo. Otro nivel 28, nivel 14 y nivel 14. Luego os fusiono. Por lo menos vamos a pasar de aquí. Y dejarlas aquí encerradas para luego fusionarlas. Y con eso ya están todos los enemigos de nivel 28, pero son menos. Lo que voy a hacer es sacar a la gente de aquí. Para que los enemigos ellos mismos por su cuenta vayan yendo para acá. A la zona del sacrificio. Este juego tiene ese ataque. También debería mirar a ver que de verdad les pueda quitar vida. 14, 28, 28. Te me has ido al lado que no... Bueno... Ah, no puedo hacer esto. Ahí está. Literalmente su única opción ahora mismo es venir para acá. A ver si consigo que venga hacia mí. Y probamos la estrategia. Y luego tendremos que ir... Vamos a ir moviendo a los enemigos también para allá. Vamos a ir... Haciendo una especie de cadena de montaje. Pasemos a la gente para allá y apliquemos fuego. Si no a las malas, siempre puedo llevar a la Hulk. Aunque tenga las estadísticas disminuidas aún así, debería poder matarlos. Eventualmente. O eso espero. Ya lo hemos visto. Oh no, me vas a matar. Vale. Que comience el experimento, supongo. Aunque tendría que haberme tirado alguna subida mágica, pero bueno. A ver qué ocurre. ¿Cuánto SP tenemos? 138. ¿Cuánto gastamos cada vez? 12. Solo vamos a poder hacer esto 10 veces. 12, 11 o por ahí. 88. Vale. O sea... Funcionar va a funcionar. Pero va a ser lento. Voy a necesitar traer aquí a gente que me dé apoyo mágico de... De emergencia. Vamos a hacer una cadena con magos. Para que nos puedan proporcionar magic boost. Porque si no vamos a tardar una eternidad. Hay prisa. Por favor. Abran paso. Y así hacemos la cadena de montaje también. ¡Ah! Gracias. Tú ya has atacado. Pero bueno, te voy a hacer un magic boost ya. Porque... ¿Por qué no? Sí. Y Etna puede atacar también. O sea, ¿por qué no? Ah, pero me gustaría hacer algún ataque que no me mueva del sitio. Primi Raid. Para no dejarla salir. Para dejarla aquí atrapada. Vale. El resto, si podéis lanzar algo. Aunque esto va a ser tontería. Esto va a ser lento. Pero vamos, como ya digo, es una forma segura de hacerlo. Nah, esto está muerto. Perfecto. Aprovechémonos. De hecho, con ataques físicos también podríamos. Si traigo aquí a gente y hago un ataque múltiple, subimos varios de nivel. Como ya digo, aquí la coña es subir al enemigo lo máximo de nivel que puedas. Esta vez lo he hecho menos, pero por si las moscas. Otro magic boost para mí. Y otro mega fuego que debería quitar más esta vez. Vaya. Sé que puedes ir hasta ahí. No me voy a rendir hasta que... Se ve la flecha encima de esa casilla. Eventualmente, gracias. La tirarás. Y ya dejo a esta aquí para el siguiente turno. Para ir... Continuando con la cadena de lanzamientos. Vamos. Ir atrayendo a todos los enemigos para acá. Que es donde tienen que estar. Y el resto de gente que se vaya moviendo también. Porque eventualmente se me va a acabar el SP con los aliados. Y tendré que atacar con algún otro. Pero es que estos son muchos niveles gratis. Muy gratis. Ya digo, no me arriesgo. Esto literalmente es cero de riesgo. Y la experiencia de un nivel 24 es más de lo que te va a dar un nivel 12. Dos niveles 12. Y Etna no sube de nivel. Vaya, qué desgraciada. Pensaba yo que era garantizado prácticamente. Ala, te ha tocado. Eh, ¿podemos hacer avalancha? Por supuesto que estás tú en medio. No recuerdo qué hace avalancha. Vamos a golinear. Poco a poco. No tenemos prisa. Como ya digo, yo cantinaré con esto fuera de cámara. Haciendo el farmeo. Pero la verdad es que seguramente utilizo otros métodos de farmeo. Que no sean este. Más adelante. Y tú si quieres subir la maestría con pistola. Ataca a un aliado. Total, ¿qué más da? No podemos morir. En este nivel. 148, interesante. Y este ataque no lo he visto todavía. En este juego. Lo vio originalmente, capo. No me acuerdo. Las animaciones cambian. ¡Hostias! ¡Pues quita el ataque! ¡Ay, Dios! Con ese ataque se curan. No, me parece muy mal. ¡Oh! Ah, tú has cogido ya. Va, no pasa nada. Sería mucho hacer esto. Y crear un nivel 40 y... O sea, 56. Tal vez sea demasiado. Por si acaso no lo haré. Por lo menos no dentro de cámara. Pero vamos, que es la conclusión. Que eventualmente fusiona todos en uno y lo que salga, ¿sabes? Mientras le quitemos un poquito de vida y eventualmente se mueran, con eso basta. Claro, pero las sucubos se pueden curar. Eso es malo. ¡Uh, qué cero! ¿Por qué? ¿Tienen mucha resistencia? Explícame ese cero. Resistencia 346. ¿Cómo demonios tienes 346 de resistencia? Ok, tenemos que atacar físicamente esta vez. Etna, que nos has traicionado. ¿Quieres seguir subiendo de nivel solamente tú? Claro que quieres. Nuevo plan. Braveheart. Tú no tienes. 3-8-3, casi. Quien quiere subir de nivel, la verdad es que me interesaría que subieras tú. Ataque normalito, Colara. Por favor, no ataques a los aliados. 0 y 31, Colo. Niveles gratis. Aunque tampoco es tanta experiencia. Esperaba más. Pero como ya digo, la coña es subir a la gente todavía mucho más de nivel. ¿Quieres hacer un poder del amor? Es gratis. Alguien debería lanzar a este enemigo. Y colocarlo en su sitio. Y ya es el último, ¿verdad? Pues fácil y sencillo. Son los chetos de la invencibilidad. Podría haber puesto al ninja aquí o gente cuerpo a cuerpo. Porque hacer contras sería efectivo contra estas. El poder del amor cura un huevo. Vale. Tú sí que tienes poca resistencia mágica, así que esta vez sí. Por si acaso hagamos un ataque antes. Me he quedado sin manases. O sea, sin SP. Pongamos aquí a más gente a la cola, pero no creo que les toque. Sería un buen sitio para subir de nivel a Flon. Ya que va a poder matar a poca gente de forma normal. Vale. ¿Quién quiere llevarse la muerte? ¿Sólo tienes un 30% con Flon y Colo? Hagamos solamente fuego normal para darle posibilidad a lo mejor matar a otro. Y... Esos niveles gratis. Y ya está fácil y sencillo. Aunque tal vez tiene que haber subido más a la maga de fuego para que no me la maten sin querer ahora en el último nivel este, claro. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Y como ya digo, este nivel lo farmearé a base de fusionar enemigos, buscar su debilidad y empezar a pegarle collejas. Hasta que se muera. Y eso va a ser bastantes niveles. Gratis. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad, príncipe? Pero aquí se termina tu suerte. Hola, pequeño. Y eso no es todo. Toma esta. Un rayo de esperanza. Un corazón puro. Parar. Claro, están haciendo el combo. ¿Puedes resistir un ataque contra tus dos puntos débiles? ¡Lajar, aguanta! Oh no, el que faltaba pal duro. ¡Wow! ¡Esperad un momento! Cuando una encantadora flor suelta una lágrima, estoy ahí para limpiársela, para limpiarle las lágrimas, para limpiarle la tristeza. Mi flor florecerá, valga la redundancia, trayendo amor. ¡Me llaman el Dark Adonis! ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Como ya he dicho, soy el Dark Adonis. No me importa quién eres, interfiere. Y lo lamentarás. Pero si tú eres el que me has preguntado mi nombre. En cualquier caso, no estoy aquí para verte a ti. Ahora, ¿cómo os va? Parece que estáis teniendo dificultades. ¿Para qué estás aquí? ¿Cómo puedes ser tan descortés para moi? Parece que te estás metiendo en todo un aprieto. Como tu rival sentía que era mi responsabilidad, mi obligación advertirte. ¿Advertirme? ¡Lahal! ¡No te voy a decidir las cosas! ¡Lahal, que no te engañen las apariencias! Depender solamente de la vista y del sonido te llevará a que te engañen. ¡Abre el ojo de tu mente! ¡Abre la mente! Una vez que lo hagas, no serás... No podrán engañarte con mera fachadas. ¡El ojo de mi mente! ¡Ahora es el momento de liberar tu mente! ¡Despierta tu poder! Ah, señor... Semi-jefe. Ha sido una charla impresionante, pero ¿no crees que has puesto la barra un poco alta para Lahal? Ah, en ese caso simplemente cierra los ojos y tápate los oídos. ¡Ja! ¡Ahora no tengo debilidades! ¡Las tornas han cambiado, Maderas! ¡Edna, ¿qué estás esperando? ¡Mata a Lahal! Si te niegas, te borraré los recuerdos para siempre. ¡Adelante! ¿Por qué no lo haces? ¿Qué? Hace dos años, cuando murió el rey, seguí tus órdenes y envenené al príncipe. Para que pudieras devolverme los recuerdos. ¿Qué? ¿Intentaste envenenarme entonces esa...? Eso sí está tan larga, fue porque... ¿Ya has tapado los oídos y aún así has conseguido escuchar esa frase? ¡Eso es! ¡Fue por ese veneno! ¡Pero me odiaba a mí misma por trabajar para Maderas! No quería seguir viviendo así. Así que formule un plan para poder escapar de su influencia, de su poder. Entonces, ¿por qué has estado siguiendo mis órdenes hasta ahora? ¿Quieres decir que no lo entiendes? Déjame que te lo explique entonces. Estaba esperando para el momento justo para cobrar mi venganza con el bastardo que me arruinó la vida. ¡A partir de ahora, decidiré vivir como... como me plazca! ¡Y nadie va a detenerme! ¡Bien me dañé, ¿verdad? ¡Ese es un maldito! ¿Cómo te atreves a... ...darme la espalda, maldita... ...traidora? ...puñalándome por la espalda. ¡Ah, las quejas de un mal perdedor! ¡Es como música para mis oídos! ¡Maldición! ¡Prinis! ¡Acabar con ellos! ¿Estás seguro que quieres utilizar Prins? ¡Prinis! ¡Prinis! No lo entiendes, ¿verdad? Te he dicho que estaba esperando este momento. ¡Compré a los primis que contrataste, que hace mucho tiempo! ¿Comprende? Tal cual. ¡Eres un estúpido idiota que ha caído en mi trampa y el príncipe era el cebo! ¡Ah! ¡Utilízame como cebo! ¡Eres una chica sin escrúpulos! ¡Eres una chica sin escrúpulos! ¡Ah! ¡Utilízame como cebo! ¡Eres una chica sin escrúpulos! ¡Ah! ¡Principe, no me halagues tanto! ¡No es como si Flon o el semisece fueran parte del plan! ¡Uhh! ¡Las mujeres dan miedo! ¡Chuf! ¡Ap! ¿La esperanza está? ¡Estoy en atención! ¡A partir de hoy te vas a mear en los pantalones cuando oigas mi nombre! ¡Estás listo! ¡Sí! ¡Niveles 14, 14! ¡Uf! ¡16! Y maderas es 19, no es para tanto! ¡Ah! Creo que hemos recuperado las estadísticas normales He mirado, nivel 2 Creo que hemos recuperado las estadísticas normales Con la Harl Espero Sí, tal parece Eso Va a hacer las cosas más fáciles Y no hay ningún estado especial Ni nada, vámonos Me pregunto Si podemos llegar directamente Hacia el jefe Sin tener que hacer los intermedios ¡Hola! ¿Te importa Si te la meto Por detrás A ver qué pasa Y Edna supongo que podrá empezar a abrirse paso por aquí Ah, mierda La estúpida avalancha Necesita demasiado rango ¿Qué tal fuego? Tengo que organizar mejor a mis magos Están muy lejos los unos de los otros O también puedo matarlos Que es lo que normalmente hacemos Y poder hacer el megafuego Es buena cosa Cataplum Eh, dejemos a la Harla ahí Él se encarga Y si lo matan Pues sea Bien Bien Perfecto Hemos abierto paso Edna Avalancha está bastante cheto ¿Crees que podrás? Aunque me da un poquito más de miedo Este otro que hay aquí adelante De nivel 16 Pero creo que no pasará nada Ahora Voy a sacarte a ti también Y vas a hacer break hard Para asegurar Maravilloso Ha salido a pedir de Milhouse El único problema es que No tenéis mucha vida Gente que ha quedado en primera línea Eso no es ideal No es nada ideal Ha 127 ¿Quién tiene más vida? ¿Tú por qué tienes 300 de vida? Porque te puse un músculo Y 175 Sin embargo Se tenía 150 Y murió Lo que pasa es que Cero de rango Para poder interceptar a la peña Y tampoco puedo lanzar contigo Por lo tanto Vamos a volver al plan inicial Tú vas a tener el gran honor De enfrentarte a este tío Disfrútalo Y posiblemente recibir ataques De ambas Sucubos De rango 2 Así que Disfruta ¿O sacar a alguien más? No Pues A ver qué ocurre Saco al guerrero Porque suelen tener bastante resistencia Pero ya veremos No tienen mucho nivel Ahí vienen los que yo he pensado que iban a venir A este no me hace nada Vale, bien Eso es peor Vale, bien Y ahora viene el problema Oh 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 dios Mío ¿Qué? ¿Por qué le ha quitado a la otra tanto? ¿Veis como los guerreros tienen mucha defensa? Pero no va a ser suficiente Oh Oh Ok Me he quedado sin Me he quedado sin 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 pugilistas de nuevo Vamos Me he quedado sin gente con puños Excepto el ninja Que sigue vivo Pero es que no ha participado esta vez Eh A ti te puedo matar Posiblemente A ti te puedo matar Definitivamente Oh Ok Entonces ni siquiera hace falta que haga esto A ver Perfecto Esto no va a matar Me temo Pero puedo aprovecharme De la situación Corre como un valiente Tú No puedo sacrificarte Vamos Ni de coña Así no te puedo mover No lo matas Ah Vaya No contaba con eso Tú Tienes que salir de aquí Pero por lo menos Dispara un poquito Tú mueres Vale Tengo un plan No es un buen plan Vale Da igual Aunque llegue aquí Me sirve Ataque normalito Bien Me falta esta Pero tenemos a la Harl Y a la Magic Knight En medio No deberían ir a por ti No deberían Tengo un plan Ante la duda El Prini tiene mucho rango de cura Ala Mejor Así que ahí van a por ella No Pues no entiendo esa lógica Pero wow Lo han dejado fresco Vale Vamos a Matarte Un ataque combinado Será suficiente No Ok Cuidado con esas Los Prini es acabar con ella Oh Capa dimensional Mejor armadura Que lo que tengo Que la verdad Es que debería Mejorarme esa armadura Son un poco chusta Ah Discúlpame Perdóname Por favor Perdóname la vida Te lo suplico ¿Qué debería hacer? Discúlpame Oh Master Etna Tu fuerza Belleza Inteligencia Son insuperables En todo el inframundo Bueno Bueno matar a un perdedor Solamente haría que se me ensuciaran las manos Así que te perdonaré Sabes lo que quiero ¿Verdad? Sí Devolveré las fotos Las fotos ¿Cómo se dicen? Cuando las has sacado Pues eso Sin el conocimiento De la persona Las fotos Indiscretas De La Har Inmediatamente Y tu memoria también Lo devolveré todo Madera sucumbió Ha sido fácil Sí Solamente han muerto un par Podría haber sido peor Madera sucumbió al miedo Y Eh Y juró lealtad A Etna Madera se unió a tu equipo Sin tu consentimiento Tampoco voy a usarlo Literalmente creo que no vuelve a hablar En toda la historia Y es supuestamente importante Por haberle robado los recuerdos a Etna Pero Que yo recuerda No tiene más frases Igual que el Hogmeiser ¿Habéis vuelto a oír al Hogmeiser? ¿Qué va? Bueno eso lo arregla ¿Verdad príncipe? ¡No! Intest... Intesta... Intentaste envenenarme Mientras dormía Me utilizaste como Cebo para tu venganza ¿Qué clase de Vasalla eres tú? ¿Qué clase de sirviente eres? Pero La Har Pero Pero No me importa Esa parte de ti Un auténtico demonio Siempre está lleno de ambición Y siempre apunta Hacia lo más alto Como rey Necesitaré Una mano Necesitaré un demonio Como tú Con mi mano derecha Príncipe Escucha Voy a hacer que trabajes Hasta Es Una expresión Que no tiene traducción Literal Pero vamos Hasta la extenuación Será mejor Que estés preparada Ajá Será mejor Que tú Estés preparado Estaré vigilando Todos tus movimientos Y si No demuestras Que eres Válido Para el trono Podría ocurrir Un accidente Puedes Coger mi puesto Si eso ocurre No te preocupes Lo haré Qué raro La harley No se han reconciliado Después de lo que ha ocurrido A pesar de lo que ha ocurrido No lo entiendo Pero supongo Que los demonios Tienen su propia forma De expresar el amor Estoy realmente sorprendida Nunca había experimentado Algo así Antes En Celestia El secreto De Etna Final Y ahora ¿Cuál es este capítulo? Ah, espera Esperad No os estáis olvidando De alguien Y ahora En el siguiente episodio Completamente de verdad No os estáis olvidando No os estáis olvidando Eh Dios, que era Como no se recuerdo Exactamente como lo decía Pero Así, ah, hola Soy Etna Estudiante de primero De la Academia del Inframundo Eh Mi sueño es convertirme En una bruja Para conseguir a un novio mono Así a todos los chicos del mundo Seréis mis esclavos En el siguiente capítulo Bueno Sexy, no sé qué Pero sin tocar Así, ¿quién querría tocarte? En el siguiente episodio Bruja, mágica Etna, no sé qué Curiosamente Lo del Instituto del Inframundo Es una cosa que hacen En el Disgaea 3 Pero bueno No No así Pero Pero sí Pero no Pero A su manera Es un concepto Que visitan Como sería una academia De estudiantes En el Inframundo Ah, esto es bueno ¿Qué d ayer Ahora lo traduzco porque es que esta parte es automática. Básicamente, resumiendo, Asia, queridos... Es una carta abierta a todo el inframundo. Asia, queridos demonios, ¿cómo estáis en estos oscuros días? ¿Cómo os trata la vida? Propongo un desafío... Bueno, me preocupa el estado del inframundo porque no tenemos Overlord. Me preocupa el estado... Bueno, sí, me preocupa el estado del inframundo. Propongo un desafío abierto para todo el que quiera recibirlo, para todo el que quiera... Para todos los demonios que tengan ambición. Voy a ir el día tal cual, no me acuerdo, hacia el corazón de la maldad, un sitio del inframundo. Voy a llevar el... La... El... Vamos, básicamente el título oficial de Overlord, el... El... Como la herencia. Si consigo llegar... Hasta él... Si consigo llegar hasta este sitio... Con el título... Asumiré el puesto. Si conseguís... Matarme... El que lo consiga se convertirá en el Overlord. Ya está. Eh... Sinceramente... El... Príncipe Laharl. ¿Qué pensáis? Eh... Una... Escritura excelente, básicamente habilidades con el... Sí. De escritura excelentes, eh. Eh... Eso es, he ordenado a los Prínis que repartan copias de esta carta a todo el inframundo. Los demonios que tengan pesado convertirse en Overlord probablemente estén teniendo una emboscada ahora mismo. Eh, Príncipe, ¿está la oferta abierta para todo el mundo? ¡Eres idiota! Eh... ¿No lo entiendes? No hay ningún... Tratado, no hay ninguna... No hay ningún título, perdón. No hay ningún título para la posesión... Para la posición de Overlord. ¿Eh? Es una trampa. Mira lo que ha estado ocurriendo recientemente. Pensa que... Ya que estaba... Lo mejor sería deshacerse de todos los que todavía planeen convertirse en Overlord. O intenten acceder al trono. ¡Oh, ya veo! Y entonces, cuando les haya derrotado a todos, yo me convertiré en el Overlord... Sin... Incuestionablemente. ¿Ves? Así sí se ríe uno. El desafío de la Harl. Maravilloso. ¿Qué tenéis? Oye, ah, un dios. Oh, oh. Eh, sí, claro. Había olvidado este detalle. Eh... Mis sirvientes se han ido tan bien. Me pregunto por qué. Pero bueno, vamos a leer el diario. Por lo menos. Imagen del Rey. Los recuerdos que me robó Madera se han empezado a volver. Debería volver todo... Me deberían volver todos los recuerdos cuando pase el tiempo. Con el paso del tiempo. Aún así, el príncipe me ha sorprendido. Pensaba que mataría a cualquier traidor. Estaba preparada para aceptar mi... Mi pena. ¿Por qué me perdono? No lo entiendo. Porque es que si no, perdemos un miembro del equipo y tal. Pero... Tengo la sensación de que el rey hubiera hecho lo mismo. Es más como su padre de lo que parece. Eh... ¿Dices algo nuevo? No. Ok. Brisa, el castillo se está volviendo viejo. Pues... Vamos a... Bueno, me curan automáticamente. Siempre lo olvido. Voy a guardar. Aunque ya ha guardado por el final del capítulo. Pero por si acaso. Me gustaría mostrar cómo comienza el siguiente capítulo. Que es interesante. Porque es que mañana no voy a poder hacer live stream. Buenos días, soy yo o me faltan vasallos, me faltan lacayos, me faltan sirvientes. No te preocupes, te están todos esperando para emboscarte en el Blade Forest, príncipe en el bosque encantado este. Estos idiotas. Voy a volver a cargar la partida ahora. Solamente quiero mostrarlo porque es que... Es divertido. ¡Ey! ¿Sí? Eh... Anime a todo el mundo a participar, pero... ¿No es esto un poco demasiado? Cuanto más mejor, dicen, ¿verdad? Flon, en lo que viene, en lo que se refiere a dichos, eres todo, no os conozco esta expresión. Pero vamos, eres malísima. Tú no eres mucho mejor tampoco, creo que es una expresión maldicha también. De todas formas, ¿qué vamos a hacer con estos tipos? ¡No hay sitio ni para andar! Parece que tendremos que matarlos uno a uno. Genial, no puedo esperar a ver qué me espera después de esto. El mapa es tal cual, o sea, no es una parte del vídeo. Son enemigos no muy fuertes, pero son ciento y la madre. La parte buena es que mira qué variedad de enemigos tenemos luego para invocar. Un poquito de todo. Pero la estrategia generalmente es quedarse aquí y que vayan viniendo, ¿sabes? Pero el mapa es así tal cual. Voy a cargar la partida... O sea, voy a... Sí, voy a cargar la partida para que no hayamos visto ese vídeo para el próximo día, pero... Pero es que es así tal cual, es así... ¡Uy, nubarrón de gente! La estrategia es esa, ponerse ahí en el pasillo y que vengan de uno en uno y cargártelos. O sea, si es que no tiene más. Lo que pasa es que recibes un poco de daño, pero siempre puedes curarte. Lo que vamos a hacer hoy, como tenemos algo de tiempo... Ya digo, mañana voy a aparecer live stream y luego el miércoles. Si todo va bien y no hay retrasos, debería ser New Genesis. A lo mejor va a haber unos días que no va a haber live stream. Podemos... Tenemos que crear gente, pero como tenemos un ratito... Si queréis, podemos... ¡Vamos a hacer una cosa! Vamos a ver cuál es la mejor arma y o armadura que podríamos crear. Y así muestro la forma de farmear el mundo de los objetos... De aprovecharnos del mundo de los objetos... Gracias a que no hay que matar a ningún enemigo. Lo primero, puedo subir el rango de la tienda bastante. Así que vamos a hacerlo. Ah, también puedes mejorar el contraataque de los aliados o el movimiento y todo eso. Pero cuesta bastante mana, esto lo haré eventualmente. Vamos a coger objetos más caros en las tiendas, por favor. Y... Deberíamos... Estar casi todos a favor, ¿verdad? Estos... Estas proposiciones suelen ser fáciles de superar. Nada, fácil, superado. Así que voy a subir la tienda todo lo máximo que podamos. Lo que ocurre... Con subir la tienda mucho... Ahora lo veremos. Es que eventualmente... Las cosas son caras de narices. Pero va a servir... Nah, esto va a pasar seguro también. Hago tal que no el peor, pero bueno, da igual. Más, más. Más, más. Hasta rango 7. Sí, no, todos... Hace que están a favor o pugoso. Qué mala suerte, pero bueno, no pasa nada. Aún así... ¡Pon los pelos! ¡Pon los pelos! 326 contra 325. ¿Algún mamarracho de mucho nivel ha votado que no? Y creo que esto es lo máximo. He llegado al rango 7, ¿verdad? Lo que pasa es que mirad lo que cuestan los objetos ahora. O sea... Bastante. Por suerte voy a poder permitírmelo. ¡Oh! El sable de luz. Mola. Además... Es una cosa que no he estado diciendo, pero si fijáis las descripciones... Eh... Que la fuerza te acompañe. Aunque... Dicho un poco cambiado. Es un sable de luz, tal cual. Deberíamos comprar alguna cosa de estas y chetarlas. A ver qué pasa. Así mejoramos nuestra equipación. Y se la voy a mejorar a la JAR seguramente nada más. Completamente favoritismo a casco porro. Pero Dios, las zapatillas que me venden todavía son bastante maluchas. Es que el rango de producto es 6, no es 7. ¿Cómo es que no me dejáis el rango 7? Me he quedado sin maná. ¡Etna! Ya decía yo que fallaba algo. Hazlo tú, porfa. El maná no me he fijado en él. Vale, ahora sí. ¿Qué me vendéis? Aún así pueden quedar a 400.000. Cosas interesantes. Si os parece, todavía nos quitan un poco de vida. Vamos a comprar la armadura más cheta que podamos. Y vamos a chetarla más todavía. Solo porque sí. ¡Uh! La capa de héroes suena bien. 235 de defensa de base. Más 40 de velocidad y 40 de puntería. Me parece correcto. Sentry no me acuerdo qué me daba, pero... Lo acepto a regañadientes. Debe ser defensa. Compremos una capa de héroe. Y una espada, a lo mejor, que luego chetaré también. Voy a chetar a la Harl. Básicamente es... Es la cosa. ¡Uh! Espada de Júpiter. Suena bien también. ¡Dame! ¡Ah, mira! Podríamos comprar mejores cosas todavía. Sí, ¿por qué no? Edna, gasta tu mana. ¿Ah? ¿Por qué me dicen que...? Most expensive staff lo que hace es que me lleva hasta el nivel máximo directamente. Lo que pasa es que el nivel máximo es un nivel máximo que lo que ya tengo. Es tontería. ¡Vaya por Dios! Me voy a rendir esta vez. Pero en otra ocasión hubiera hecho... Persuadir por la fuerza. No puedo mirar el nivel de los enemigos. Por eso suelo mirar el nivel de los enemigos. ¿Queréis que lo hagamos? No, no hace falta. Déjalo. Pero podría haberlo persuadido por la fuerza. Básicamente utilizando lo de... Coger enemigo. Lanzar a otro enemigo. Que por suerte son todos monstruos. Y fusionar enemigos de esa manera. Edna, no gastes todo tu mana, porfa. Niveles. Porque a las malas si me cabreo lo hago. 12, 30, 19, 70 y pico... Con que tú estés a favor me vale. Básicamente. Puedo fusionar a todo el mundo contigo lo más seguro. Son poquitos. Por favor. Bien. De negado. Me da lo mismo. ¿Sabéis qué? No pienso gastar más mana. Vamos a ver. Tú tienes nivel 74. Ahí está la coña. Vosotros tenéis nivel de mierda. La verdad. Se han negado... Se han negado 4 mamarrachos. ¿Cómo hemos perdido esta votación? Si alguien me lo explica, tenemos un nivel 70 y pico. A nuestro favor. ¿Tus votos deberían contar más? Básicamente lo que vamos a hacer es esto. La Jarl. Que tú resistes las hostias y no creo que te maten de una a nadie. No sé si voy a poder lanzar a la gente suficientemente lejos. 19, 30. Si le das rápido el juego te estafa. Normalmente no me ha ocurrido mucho, pero bueno. Podemos hacer algo como esto. Eh, mira. Coger a este tío de nivel 12. Lanzarlo en este de nivel 19. Ahí va. El resultado está a mi favor. Aparte que tiene nivel 31. Si nos libramos de todos los noes, matándolos y o lanzándolos a otra gente. También pasa la votación. Y es de la forma en la que vamos a hacer esto. No, toque. Si tenéis nivel patético, por Dios. Bueno, nivel 30, pero... Podría haber sido mucho peor. Pero mira, ahora hasta nivel 27 podemos hacer lo mismo de nuevo. Vale. También lo que puedo hacer es... No sacrificar a mis unidades que no quiero que mueran. Sería interesante. Entre 58 contra 30. Lo que no sé es si voy a llegar. Sí que llego. ¡Hala! A chetar al personal. Y aquí no ha pasado nada de nada. Solamente queda uno que ha protestado. Y tiene nivel 30. No es nada. No has conseguido matarme a nadie, por favor. Buena votación. Así funciona la democracia. Ya tengo las cosas más caras. A lo mejor no tenía que haber comprado, pero siempre puedo vender los objetos. Que también me sube. Madre mía, ya cuestan casi medio millón. Si puedo comprar un arma de medio millón... Sería una inversión de futuro. Porque no solo eso. Realmente lo que he comprado objetos caros es para hacer esto. Voy a curarme. Vamos a ir al mundo de los objetos. De un objeto que tiene mucho más nivel del que me debería poder permitir. Pero esto es lo que voy a hacer fuera de cámara. ¡Eh, mira! Abajo aparece el nivel de los enemigos. Los enemigos tienen nivel 36. No puedo enfrentarme a esa gente ni aunque quiera. No los puedo matar. De forma realista. Pero es que no voy a matarlos. No hace falta. ¡Ah, mierda! El inocente sí que me gustaría matarlo. Si hubiera alguna casilla de invencibilidad sería bueno. Esto ya lo medio demostré el otro día. La verdad es que me interesaría poder... Capturar a los inocentes. O porque me dan bonificación de estadísticas a las armas o armaduras. Pero como ya digo, en este caso es irrelevante. Porque va a chetarse tanto el arma al subirle los niveles. Que me va a hacer el carro durante bastantes niveles. Así que la estrategia es... ¡Vámonos de aquí! Tendría que haber puesto a lo mejor a la gente que camina más cerca. ¡Oye! ¿No llegó? ¡Qué mala pata! No pasa nada. Para eso tenemos las torres. ¡Hasta luego! ¡Pringaos! Esto en otros discos gaeas, como ya digo, no lo puedes hacer. Bueno, sí lo puedes hacer, pero no te da tan buenos resultados. Porque pasarte un piso sin matar a la gente te da menos estadísticas. Pero en este caso te dan suficientes estadísticas como para que dé igual. O sea, matar a la gente no te da estadísticas. Lo único que pasa es que... Lo que pasa en este juego es nada. En otros juegos, ya digo, influye. El único problema que puede ocurrir es que ocurra esto. Que tengamos un demonio en medio de donde tenemos que huir. Y la segunda peor cosa es que tengamos encima un objeto interrumpiendo. Pero para eso hacemos las torres. Vale. Necesito a cualquiera que pueda coger eso. Dan experiencia. Pero como ya digo, los enemigos tienen nivel 48 ahora mismo. 59. Cuanto más subimos los pisos, más nivel tienen. El nivel 30 de este objeto van a ser enemigos de nivel 100 posiblemente o más. Pero hay una estrategia que funciona. Lo primero es quitar esto del medio que está en medio. Me lo puedo quedar agarrando, no pasa nada. Lo segundo es formar otra torre. Terminado en alguien, Chris Master, te tengo que sacrificar. Eres un prini. No te tengo que usar en este nivel. Se me había olvidado moverte para abajo. Tenemos que terminar en alguien que utilice puños. Por si acaso... Una persona más en la torre. A lo mejor me he pasado. No te voy a mentir. Y hacer esto. Eh, triple strike. No le quito nada, pero me da igual. Hasta luego, pringao. E irme. Y así con todos los niveles. El inocente va a seguir saliendo hasta que lo capture. No puedo capturarte, no puedo matarte. Y es nivel 56, macho. Y estadísticas que se me saben un poco del presupuesto. 1040 de vida. Pues va a ser que no. Lo que sí que puedo seguir haciendo... Vale. Puedo seguir haciendo esto siempre que no haya demasiada diferencia de altura. Hay demasiada diferencia de altura. No puedo hacer esto. Porque no puedo coger simplemente a la gente. Yo no puedo venir aquí y cogerle. Y no voy a poder venir aquí y moverle tampoco. Porque está a mucha altura. El problema es que los ataques tienen cierta requisito de altura. Yo no puedo ponerme aquí abajo y hacerle un triple strike. Porque además que la zona está obstruida. Hay demasiada diferencia de altura. Esto puede pasar. Tampoco puedo hacerle el triple strike en esta dirección. Porque está el panel. Está obstruido de nuevo. Esto, si ocurre, es el peor de los casos. En cuyo caso tengo que utilizar una salida. Tengo que irme de aquí. Me tengo que pirar. Y volver a intentar este piso. Pero al fin y al cabo... Puedo volver a intentar este piso gratis. Lo único que evidentemente... He perdido una salida de estas. Estos objetos se pueden conseguir como recompensas de al final de los niveles. A base de farmear niveles puedo hacer esto. Pero básicamente lo que quiero decir con todo esto... Es que... Para el próximo día seguramente tenga objetos todavía más chetos con la Jarl. Solamente por las risas. ¿Y para qué quiero objetos chetos? Porque va a ser una forma de crear prinis. Ya digo, no voy a hacer esto mucho. No voy a exagerar. No voy a farmear una barbaridad. Pero voy a farmear un poco. No puedo no farmear. Es un disgaea. Pero seguramente los objetos chetos se los ponga la Jarl. El favoritismo está ahí. Tú no tendrías que estar aquí. Me temo. Maderas. Te voy a mover más para arriba pero no te voy a usar. Que lo sepas. Debajo de Hogmeister. O Hogmeiser. Lo que sí que queréis... Vamos a hablar de reencarnaciones. Primero voy a reencarnar a estos dos en prinis. Y... La forma rápida y fácil de hacerlo va a ser así. Quitarle el anillo a la Jarl que está cheto. Poneroslo a vosotros. Y además la capa del héroe si la queréis también, pues también. A lo mejor no te tenía que haber quitado las zapatillas. Y con esto tenéis estadísticas chetas y deberíais poder hacer vuestras pruebas... Para poder ser reencarnados con facilidad. Esto lo tuve que hacer a mano subiendo muchos niveles a la peña. Aunque de todas formas deberíais tener niveles de todas maneras. Examen de promoción. Hola, bienvenidos a la Academia de Prini. Dios mío, habías conseguido este ataque que está tan cheto. Qué lástima que no puedas utilizarlo cuando seas un Prini. Te van a quitar cero y nada, o sea... Pero aún así no fue suficiente para otro nivel. ¡Ataque normalito! La gente de artes marciales hoy no ha sido su día. Otro examen de promoción... Y otro más tenemos que hacer. La parte buena es que este va a ser rápido. ¡Hala! Buen trabajo. Siguiente examen de promoción. Este es el complicado. El mamarracho este de nivel 12. Cuando teníamos nivel 10 o menos, pues era complicado. En esta ocasión no lo va a ser tanto. ¿Sabes qué? Ves a que te peguen. Ahora mostramos las clases que tenemos, pero básicamente no tenemos clases mejores. Lo que podemos hacer es reencarnar a la gente, como ya digo, vamos a tener varios días para poder reencarnar a la gente. El veneno es lo que más nos puede fastidiar aquí. ¿Uno te has muerto? Hay que subir a la gente a nivel 3 para poder reencarnarlos. Ahora es cuando lo puedo reencarnar. Darth Tira... ¡Felicidades! Es usted un prini. Pero bueno, si queréis ver, tenemos nivel 3 de ciertas clases, nivel 2 de algunas otras, incluso de las avanzadas. Y nivel 4, que realmente es nivel 2 de las clases de mago. Como ya digo, el problema es que hacía falta. Si quiero desbloquear la clase de mago de nivel 4, entre comillas, hacía falta que esta, esta y esta, a la vez, estuvieran a nivel 5. Lo que pasa es que tenía solamente dos de estas, tres clases. Y lo mismo me pasó con las femeninas. Tuve que crear una clase, subirla a nivel 5 con ambos, y borrar a los personajes. Porque si por eso no estábamos desbloqueando estos personajes, la gente decía, ¡Ah, quiero desbloquear la siguiente clase de mago! Pero no podíamos porque nos faltaba un mago de cada color, justo. Un mago de cada clase, quiero decir. Cada uno de un color distinto, por subir a nivel 5, era una tontería. Pero bueno, básicamente es eso, el resto de clases son las mismas. Pero tú eres un primi. Lo que pasa es que tengo que mirar tu nombre exactamente. Darth Kira 24. Porque el juego por algún motivo me pide que vuelva a meter el nombre. En otros juegos no pasa. Así que si veis que de repente algún personaje le ha cambiado ligeramente el nombre, que haya tenido que reiniciar en primi es por eso, porque me vuelve a pedir meter el nombre. ¿Era 24? Vamos a suponer que era 24. La parte buena es que conservas un porcentaje de las estadísticas que tenías antes de morir. Y encima, como tengo que gastar todo tu mana, puedo ponerte más puntos aún. La parte mala es que seguramente te vayas a quedar en nivel 1 hasta el fin de los tiempos. Y no te vaya a usar, así que felicidades. Y lo mismo con Christmaster. Ah, sí, lo único. Estos objetos son demasiado buenos para ti. Pónselos a la otra que también tiene que morir. ¿Dónde está la armadura? Aquí está la armadura. Examen de promoción. De promoción a primi. No te he curado la vida. Te la podía haber curado. No tengo mana para el Lion Roar. No tiene importancia. Buen trabajo. Voy a curarte para poder hacer la siguiente misión más rápido. Y lo dejaremos aquí. Y cuando digo lo dejaremos aquí, tenemos que crear nueva gente. O la gente que quiera reiniciar el personaje y convertirse en otra clase, los que sigan vivos, va a ser el momento ahora. Va a ser literalmente el momento ahora. Enseguida, en cuanto haga este nuevo primi. Vamos a despedirnos con un último Lion Roar que no llegamos a ver en ninguna partida de verdad. Y ya está. Vamos a volverle aquí para la Harl las cosas de la Harl. Espérate un momento, ya decía yo falle. ¿Dónde está mi anillo? Aquí. La armadura la tengo que subir todavía y ponérsela. Vale. No te he convertido en primi, ¿a qué no? No hay ningún número renovado. ¿Era todo en minúsculas? A porras. Sí, todo en minúsculas, vale. Recuérdame, es con X, ¿verdad? Creo que sí. Si no, ya lo cambiaré. Más ataque, porque si te llega a utilizar que tengas ataque como tu clase era de ataque, pues más ataque más mejor. ¿Por qué me piden cambiarle el nombre a la gente? No lo entiendo, pero vale. Ya que hay otra proposición que es cambiar el nombre a la gente. Ahora sí. ¿Quién quiere personaje? ¿Y quién quiere... Renacer? Dejarme que abro un bloc de notas, porque aquí sí que voy a tener que apuntar movidas. De la gente que está viva. Los no primis. Dark Cloud. ¿Tú quieres ser? No puedo mostrarlo ahora mismo, pero... Tú eras mago de algún tipo y quieres convertirte en mago estrella, que se llama, ¿verdad? Vale, dejar que lo apunte. Porque voy a tener que... El problema con la gente que sigue estando viva es que evidentemente no he superado las... No he superado las pruebas para transmutar todavía. O sea, que lo tengo que hacer fuera de cámara. Dark Cloud. ¿TW? Dark Cloud. Estar Skull, ¿verdad? O sea, eres Skull y quieres seguir siendo Skull, ¿no? ¿Podrás mutar a Prini? No, solamente si mueres. ¿Podéis pedírselo algún monstruo? Hay un problema. Que no puedo mostrar aquí. Los humanos solamente pueden renacer como humanos. No como monstruos. Y los monstruos solamente pueden renacer como monstruos. No como humanos. Ahí está la limitación. Hay una excepción. Los Prinis pueden renacer como cualquier cosa. Puedo cambiar a Prini y luego cambiar a... A Empusa o a Lilim o algo de esto. Lo que pasa es que también me va a costar mucho más mana. Entonces no sé si es posible. Como farmearé... Me comatas y Empusas seguramente. A lo mejor puede ser. Si quieres que te reinicie en una clase de monstruo, dilo. Pero no prometo que lo pueda hacer para el siguiente día. Porque a lo mejor va a haber que hacer mucho más farmeo del que vaya a hacer. Entonces... Si queréis monstruos, decirlo. Pero ya digo, no prometo que pueda hacerlo. Por lo menos todavía. Debemos tener de todas las clases de monstruos, sí. Porque hemos matado de todo. Así que tenemos... Nekomata. Sucubo. Mantícora. Zombie y dragón. Muerte, básicamente. Un guardián, que son gárgolas. Estos son... La verdad es que son calabazas. Pero son como... Son como espantapájaros, yo creo. Armadura. Imps. Setas. Golem. Ah, no. Me falta un tipo de monstruo. Por lo menos. Fantasma. Y estos son... Estos tienen otro nombre. Creo que no se llaman Hobbits, de verdad. Se llaman otra cosa. Pero bueno, Hobbit. Todos los monstruos son demasiado caros. Creo que salvo este y a lo mejor este son muy caros todavía. Y el zombie... El resto de monstruos han salido demasiadas pocas veces como para poderlos crear. Perdón. Vamos a ver. Me estoy perdiendo. Gente que quería transmutar. Perdonar. Segundo Magic Knight. Vale. Si sois la clase primera de Magic Knight y queréis ser la segunda y todo eso... O sea, mejorar de rango podéis pedirlo. Si a lo mejor sois un guerrero de nivel 1 y queréis ser de nivel 3 o el que tengamos desbloqueado... Se puede pedir. Lo que pasa es que tendréis de nuevo nivel 1 y tendréis que volver a subir, pero... Con los nuevos objetos debería ser un poco más fácil subir de nivel. A ver... Ya digo... Reencarnaré a quien pueda. A lo mejor no puedo reencarnar a todo el mundo. Si hay alguien que sea nuevo, también decirlo. Porque crear personajes os puedo crear personajes. Disgaea 5 ahora mismo... Bueno, ahora mismo. Y hasta que salga el Disgaea 6 yo creo que también. El Disgaea 6 me parece que han limitado muchas cosas. Disgaea 5 es bastante más fácil. Pero es mucho más completo. Disgaea 5 es el Disgaea más completo que hay. Y ya digo, incluyendo el Disgaea 6 que todavía no ha salido. El Disgaea 6 creo que le quitan demasiadas cosas. Disgaea 5 es el mejor Disgaea. Es fácil. La historia probablemente sea la historia más floja. De todos los Disgaeas en mi opinión. Pero mecánicamente es el mejor. Es el más completo. Pero con mucha diferencia. Así que el Disgaea 5 está bien. Siempre es la mejor opción. A ver... El 4 está bastante bien también. Pero el 5 tiene más cosas todavía. Pero la historia del 4 es mucho mejor que la del 5. Muchísimo. Muchísimo. A ver... A ver... Gente... Si sois nuevos, decidme qué personaje queréis. No me digáis soy nuevo. Decidme qué personaje queréis. A ver... Nuevo, fantasma o Sucubo... ¿Fantasma te refieres a este? Fantasmillo puede ser. Sucubo no voy a poder hacértelo porque cuesta mucho. Ahora mismo todavía. No puedo hacer Sucubos. Cuesta... 1500 de maná. El fantasma debería costar... Lo... Lo... Lo normal. Lo mínimo. Lo que pasa es que los fantasmas no hay objetos de monstruo que den magia. Y ataca con magia el desgraciado. Ese es el problema. Si quieres te hago fantasma, pero que sepas que... Vas a quitar 0,000. Te lo creo. Vale. Fantasma. Eh... Mmm... Interesante. No puedo bajar. Te ataque porque si no es que quitas menos aún. Uf. Velocidad. Yo que sé. Mala manera de todas maneras. Eh... ¿Quién más quería uno nuevo? Creo que G... Seguel. Pero me tienes que decir que clase. No he visto que pidas clase. Has dicho yo soy nuevo. Y ahí te has quedado. O es lo único que he visto. Me tenéis que decir qué clases queréis ser. O si no, no os puedo crear ninguna clase. Brawler femenino. Brawler femenino. Eh... También me han pedido scout. Vale. Dejadme crearlos. Eh... Por defecto de las clases humanas voy a crear siempre la más avanzada. Porque es tontería crear antiguas. Eh... Scout. De todas formas, como ya tengo un personaje que es scout, lo más probable es que no te utilice hasta que muera. Javier G... 4-7-2. Eh... Interesante. ¿Qué le tenía que dar a esta inteligencia? A ver, me puedo apuntar un dragón, pero no lo voy a poder crear hasta sabe Dios cuándo. Eh... Siguiente. Otra Brawler que va a morir lo más seguro. Maravilloso. E iremos cortando ya. Sin inteligencia, como siempre. ¿Qué clase es la que está a la par de explorador? ¿Cómo? La única otra clase parecida a explorador sería... Ladrona. O sea, apunto un dragón, pero... Para cuando pueda crear un dragón va a ser para morirse. A ver. Hay una forma. Podríamos terminar intentando conseguir un dragón. Hay una forma de conseguir un dragón. Y es una mecánica que no he explicado, y sería bueno verla. ¿Puedo transmutar a Norenzi? Espérate un momento. ¿Tú cuál eres? Estás en nivel 1. Va a ser complicado. Pero puedo. Lo que pasa es que no va a ser mi super prioridad. Te lo apunto y luego te transmuto si veo qué tal. Seguramente pueda, gracias a los objetos. Gracias a que me he creado objetos chetos, seguramente sí que pueda transmutar a prácticamente todo el mundo. Gracias a Dios. Nivel 3 de Warrior. Alguien más necesita transmutar o personaje, aparte del dragón, que voy a ver si puedo crearlo. Porque si quiero crear un dragón de forma legal, tendría que hacer esto. Crear nuevo personaje, dragón... Y me piden 2.535 para un dragón tontito. ¿Vale? Lo cual, pues no es razonable. Sin embargo, hay una forma. Si eso es todo, vamos a terminar intentando capturar un dragón. Vamos a capturar a nuestro propio dragón. Déjame pasar. Y para ello, nos vamos a ir al nivel... Oh, mierda, esta escena. Como ya la hemos visto, no pasa nada. Me faltan los vasallos. Sí, es que se han ido a traicionarte. Si nos vamos al río helado y nos vamos al nivel de Flon... Debería haber un dragón aquí, ¿verdad? ¡Eh! Tú no eres un dragón, me has engañado. Pues entonces lo del dragón va a ser más complicado. ¿Recordáis algún nivel donde haya un dragón salvaje? Como los niveles cambian la segunda vez, es posible que no aparezca el mismo enemigo. Y efectivamente no hay dragón aquí. No querrás ser un bicho de nubes, ¿no? En el episodio actual hay uno, claro. Pero el episodio actual no lo voy a hacer... Porque no lo hemos hecho todavía. El dragón esqueleto también es una opción. Si quieres ser el dragón de huesos, lo que pasa es que no sé en qué zona sale. Dragón de huesos. En el palacio del dinero. ¿Pero dónde aquí? ¿Hola? ¿Tal vez en el nivel anterior? O en el fuego. No, aquí definitivamente no había ningún dragón. En el primer nivel seguro que no, porque este nivel lo he farmeado alguna vez. ¿En el fuego? Aquí no, porque este nivel lo he hecho. Varias veces. Aquí aparecían las armaduras vivas. Aquí también armaduras. En el dinero en la segunda zona, ¿estáis seguros? ¿No he entrado a este nivel antes? ¡Anda, es verdad! Pensaba que era una armadura viva también aquí. ¿Quieres a un dragón de huesos llamado Cecilia? Claro, bueno, Cecila. Claro que lo quieres. Vamos a hacer esto rapidito. Vaya. Por favor, acérquense a mí. Vale, a lo mejor no le peguéis a Flon. Pero bueno, me da igual si vive o no eres Flon. Vale. Vale, necesito no matarlo. Niveles para la Jad es gratis, ¿por qué no? Vale. Bien, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? No quiero hacerle un contraataque. Lo mataría. Algún personaje que no tenga contraataques. Etna creo que no contraataca. Voy a hacer un primi raid y matar a este no, pero bueno. Acercaros a mí, porfa. Vaya, Etna sí que contraataca. Counter 1, efectivamente. Bueno, no se ha visto. Por supuesto, esta es una zona en la que no se puede coger. Es que no había otra manera. De todas formas, creo que si me defiendo, si le doy al botón de defenderse que nunca utilizo, que hace que te quiten menos vida, no contraataco. Bien, menos mal. Vale, ahora la cosa es... Esta mecánica. Lanzo al enemigo hacia la base, y entonces lo que ocurre es que el enemigo se pelea contra la gente que hay en la base. Si el enemigo tiene mucho nivel, mata a toda la base, a toda la gente que no haya sacado todavía. Pero vamos a ver, es un enemigo de nivel 8 y tenemos enemigos de nivel 10 y pico. O sea que no debería ser un problema. Y si funciona, un día de estos, lo capturas para ti. Ahora, es amigo nuestro de toda la vida. A lo mejor hasta el siguiente nivel no puedo cogerlo. Pero esa es la forma de hacerse con enemigos antes de tiempo. Lo que pasa es que tienes que tener, no a la gente que está allá afuera en la pelea, a la gente de tu base con suficiente nivel para que esto funcione. Por suerte, enemigo de nivel 8 no es ningún problema. Por suerte. Cecilia, ahí está. Cecila. Ahora, no sé si a lo mejor técnicamente podría haber muerto algún personaje de nuestra base, aparte de algún primi de nivel 1 que ha muerto también aquí, pero esto sí que no lo voy a contar. No han muerto en batalla. Y queríamos esto simplemente para poder hacerle un dragón, aunque sea un dragón un poco en los huesos. Para hacerle un dragón a alguien, así que te lo doy como cumplido. No es el dragón que querías exactamente, pero más o menos. Siempre puedes reencarnarte en otro tipo de monstruo. Cuando hayamos matado más dragones, puedes ser el otro dragón, si eso. Así que algo es algo. Tú, cámbiate de nombre, anda, por favor. Lo único es que tenemos que encontrar partidas donde estén la gente que queremos. En este caso, entonces, también, técnicamente podemos crearle Nekomata y o Sucubo a alguien, ya que deberían ser relativamente fáciles de capturar, nivel 12. Si queréis... Lo que pasa es que no lo voy a hacer dentro de cámara porque si no tardamos mucho, ¿vale? Si queréis Nekomata o Sucubo, decirlo ahora o callar para siempre. Y me lo apunto para hacerlo fuera de cámara porque ahora mismo ya no me da tiempo, como digo. 3, 2, 1, ya. Rápido. Si no, cortamos por hoy. Un momento, Marcos. Tú no tienes personaje. ¡Mírate! Es demasiado tarde. Te podría reencarnar después. Ah, mierda. Tú querías Sucubo antes. También lo dijiste, ¿no? Podría matar a este personaje y lo puedo cambiar a Sucubo. Ah. Eh, vale. Te mato al personaje y luego lo... Capturo una y ya está. No. ¿Puedes hacer una Nekomata y eliminar al personaje actual? No. Puedo intentar reiniciártela. Pero tú no acabas de pedirme antes... ...una guerrera. Yo quiero ser Furro, porfa. Nekomata, imagino, claro. Eh... Aníbal. Ah, que es que tú tenías personaje ya. Que te he capturado al dragón y tenías personaje ya. Claro que es la clase de fantasma esta que es más mala que un dolor de muelas. Si me llego a dar cuenta, no te lo capturo porque técnicamente ya tienes personaje. Esta vez ha colado. Pero si tenéis personaje ya de antes... No os voy a capturar a otro a posta. Como no uso a este nunca, no me acordaba. Sí, te lo he dicho, pero no os hago caso. Y a Marcos porque le he creado al personaje hace un momento. Básicamente aún puedo cancelar, pero... Eh... ¿Quién más? Si tenéis un caballero de nivel 1... ...os puedo cambiar fácilmente a otra clase de humano. Pero ya. Tengo que cortar ya, por Dios. Eh... Ese huel ya tiene que ir al personaje. ¿Y me has pedido alguna otra cosa ahora, de repente, o no? No, ya tienes que ir al personaje. Ah, pues vale. A Marcos le voy a crear la necomata. Y también me han pedido... ...alguien más algo, ¿no? Brian. Pero Brian tiene ya un caballero. Me parece. Lo voy a apuntar. Si puedo cambiarte la clase a primi y luego a lo otro... ...te lo hago. Pero ya digo, estás el último de la lista. O sea que... Te hago una necomata si veo que puedo. Si no, para el próximo día, pues ya veremos. Lo dejo en la lista. Esto lo guardaré. E iré cumpliendo las peticiones que pueda. Y las que no, pues se quedarán para otro día. Así que te puedo cambiar la necomata, pero a lo mejor tarda tiempo. Bueno, pues ya está. Lo dejo aquí. El próximo día más movidas. Eh... Como ya digo, mañana no puedo hacer live stream. El miércoles, si todo va bien, debería ser Fantastic Online 2 New Genesis. Y luego a partir de ahí ya veremos. El problema del New Genesis, como es un juego nuevo, no sé qué hacer, qué no hacer. Así que no sé cuándo será el siguiente vídeo de Disgaea, pero... Lo alternaré. Y ya está. Y en los fines de semana, pues bailecitos o algo parecido. Venga, se acabó. Nos vemos miércoles. Hasta entonces. Adiós.